¡Corre, peñita! ¿Vienes o voy por Valve? ¡Corre, corre! ¿Vamos a por Valve? ¡Vale, está muerto! ¡Fuerte! ¡No, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Muyo joven, muyo joven! ¡Corre! ¡Corre, mariquitas! ¡Corre! ¡Corre! ¿Cómo estáis, amigos de lo ajeno? Soy Motopix y estamos en un nuevo gameplay de Dead by Daylight con... Dorothy Drax Smith Toledox Val Yo, que soy Joaquín Reyes y el pollo como asesino psicópata ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa? ¡Aquí pongo lo que vale idea! ¡Aquí pongo lo que vale idea! ¡Vale, listo! ¡Ya está listo! ¡No papis! Este juego ya lo habéis visto en los demás canales y quería hacer yo un vídeo también para... para nuestro canal Así que vamos a ello Vamos a ello Back, back ¿Escucháis eso? Mi corazón latiendo, por favor ¡Por ti, Motopix! ¡Oh, qué bonito! ¿Qué coño se me ha comido este, tío? ¿Qué coño me ha comido este? Cada vez que juega este juego lo paso fatal Déjalo, corazón sano ¿Esto es malo para el corazón o bueno? Yo creo que te lo aviva O sea, te aviva el corazón Te lo aviva ¡Viva mi corazón! Mira, a Bichu te manda de cuero todo Dice Doro, te quiero Soy a Bichu Nunca tos bien de mí ¿Qué dices? ¿Te ponen a WhatsApp? Ah, nos ponen suerte para ti Pero eso suena a despedida, ¿no? Pero eso se lo está diciendo a Moto, ¿no? Ah, coño, tío No sé, como es tan cariñoso Y... ¡Claro! ¡Moto, moto! Le mueras a Bichu, ¿eh? Te recuerdo que a Bichu y yo lo hemos dejado Desde que le chupé la calva con la lengua Ya, como... Lo tienes, lo tienes ahí, ¿eh? Desde que chupaste la calva con la lengua Lo tienes, lo tienes ahí en... Se le puso un paloteo Palotazo Vamos a organizarnos, ¿eh? Vamos a organizarnos Todas las semanas practicando Eso va por ti, Moto Pero que yo lo hice bien Me cago en la puta Yo eres un puto que te esconde, cabrón Es un puto escondido Venga, venga, venga Generadores ya, chavales, ¿eh? Estamos todos juntos Como siempre Sí, que siempre se hagan juntos No No Me he enterado hoy Yo soy el... el chino negro ¿No me voy al ratón? ¿No me voy al ratón? Me he tapado como a ver ratón No, ¿qué dices, amigo? Ahora sí, ahora sí Tenéis un i5, tío También se anticipó la cámara de las vueltas, ¿no? Claro ¿Quién es la tía de coletas? ¿Doro? Vale ¿Y el de gafitas? Yo Vale Moto ¿Y el malote? ¿El malote? El del vaginote El bollote El bollote Vale, tío Algo pájaros Es normal Tienes pájaros en la cabeza En la pinche cabeza Ay, Dios mío Vale, he visto al malo, ¿eh? Y es muy feo Tiene buena calva No, no es Abichu Ahora me toca editar y cortar esto Eso es el premio por no estar, Abichu Es verdad Abichu, tío Pero Abichu, yo te quiero, ¿eh? Vamos a buscar un generador, un cofre o algo Un cofre Un cofre De gocholate Ha volvido, ha volvido Podéis plantar quien quiera, ¿eh? Planta la bomba, planta la bomba, que va por tu L Corre, el de fuses, plantalo No, 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 no ¡Col! ¡Col! ¡Como te vacilo, como te vacilo! ¡Como te vacilo! ¡Jajaja! ¡Corre, corre, corre! El cooldown del arma El cooldown no, el alcance del arma El cooldown del arma es costo, tío Ah, malo, malo, chavales La que te ha dado pavo El, 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 también salta el, el abuelo, tío Abuelo del, del saco El abuelo, que me estoy contando Que también salta la, la valla ¿Quién es la piba? La negra es Val Y la blanquita No, la he perdido de vista ya Lo siento, moto Me he escapado, estoy muy jodido, estoy muy jodido, chale ¿Dónde estás, Sole, que te curo? Bueno, no, estoy muy jodido Pero no te acerque, que está conmigo Va por mi Pues que te jodan No, claro, mira Ven aquí, ven, ven, ven Ven, curame, curame, hermano Me ha dejado jodido, tío, que como corta la pierna Chupa, chupa sangre, chupa sangre Ahí está, está el veneno Ay, qué esqueroso sois Oye, que te ha quitado el veneno Venga, vamos a hacer este generador Ah, acabo de descubrir una cosa muy tonta Mmm, esto suena muy cariñoso Great skill, check Ayúdame, tengo casi esto ya Vaya, ya, ya hemos hecho uno, venga Uno, eh Huye de aquí, todo Okay, estoy sinluyendo Te voy a intentar buscar una interests o algo, tío Una abrelata ¡Ay, ay, ay! Chay, 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 chay! Hombre, te puedes abrir esta Joder, tío ¿Te gusta el sado o que? Vale, tengo tu generador ¿Porque lo dices asi? ¿Donde? En una esquina del mapa No hay pájaros, hay unos árboles Como asi con... Pero esta todo lleno de árboles y de pájaros Tole Hay un generador ahí en una esquina del mapa Y hay árboles y rocas y pájaros Y hay una niebla ¿no? Si, si, niebla densa Me cago en vuestra puta madre pavo Tío me lo traes todo el puto rato tío, parecéis retrasados Te lo digo de verdad Persiguele, persiguele pollo Es que sois retrasados tío Por el sitio tío, me van a ir a por él No nos mates pollo Es un profesional eh Si es pro, matalo Joder pavo Aunque él era nuestra única esperanza Es que sois la hostia pavo Es que estoy de puta madre y vienes corriendo y me lo traes Y es la segunda o tercera vez que me hacéis eso Bien manía tío Macho lo estoy esquivando genial Estoy controlandolo todo Tengo miedo y topi No puede ser En mi encima se lo escapa De puta morros Madre mía Siento una presencia maligna Venga por primera vez Doro ha hecho un generador Ahí estamos Doro, muy buena Gracias Doro Es que no me salía antes la combinación Ahora yo sí En Doro no se puede pagar Vale estoy bien ¿Estás bien? Alegre tío Ya me he curado, me he salvado todo Porque tenia goticlin Joder he visto un generador y se me ha perdido Se te pierde Se te pierde Joder macho Fallao esta conmigo, esta conmigo Se te pierde la genera Osea mototores seguro que esta contigo Ahora mismo no Pero ha sido un segundo si Por la puta Por la puta Tirad los La mierda de alambre estos aquí por ahi Alambre en tablas Para que cueste mas Como que perdido y nos voy a scout tío Buah esta esta casi hecho Vamos, vale casi hecho Creo que este es el mio tole No A ver Soy yo No, 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 no Está conmigo, está conmigo Lo he visto, lo he visto Lo he visto, lo he visto de abajo He visto su caldita Dale, dale Más profundo Va conmigo, va conmigo Dale chavales Tole hace de... De cebo De cebo Soy de cebo tío Creo que soy el mio tole chino Hostias le he cagado Ah Joder, ha cogido un cepo Ya chavales Está conmigo Me va a matar Si, pero solo les queda uno para escaparse Sueltecita No lo vayas a conseguir eh He dado mi vida por ustedes eh Hombre, te has comido un cepo Esa es una franita eh Maneras de ver las cosas Jajaja Me voy a correr como Mira, un jamoncito Ahi No, no No vengáis a por mi eh Cuidado de mi No hace falta que lo digas Si, si No te preocupes No se, yo se que contigo no Pero yo se que Moto tiene Un cariño que sea por mi Y va a venir a buscarme No No vengáis No vengáis porque está aquí No vengáis Un cariño especial por mi Si se va a avisar Si se va a avisar Tu dale a la barra espaciadora No, usted va a ser el generador Y aguanta Está conmigo, está conmigo Obviado de mi Va a ser el generador Vamos, vamos Que si me supiera donde están tío Mira, me cago en tu vida Tole Solo te digo eso ¿Por qué? Porque me cago en tu vida Tole aguanta Si estoy colgado Si estoy colgado y medio muerto ya Tole que estoy cerca, aguanta Muero, muero, muero Hasta luego Hasta luego Si, que está bien tío Joder Me ha metido eso hasta adentro Voto, sal de aquí Voto, sal de aquí Me ha quedado uno chavales Me ha quedado uno Que mi vida Haya venido para algo, coño Bueno Me ha ido bloqueando Sacrificado Hola Me ha quedado liado ¿Te has liado bien? Hola, buenas Si, pero Te cago en la puta Lo siento Lo siento Va, te lo he llevado Para que te cogiera a ti, ¿sabes? Te voy a matar Joder puta Que no corre esto tío No corre la perra Cúrate de tarde, curo Putia, no estás un acojonado Venga, moto, hazla Venga, hazla mierda Venga, hazla mierda Venga, moto, hazla Hazlo, moto Hazlo, moto No me encuentro ni yo Yo no sé dónde estoy No puede ser que no te de esa mierda, macho Tiene un rango del sablazo de mierda Venga, la tienes pequeña normal tío Nooo Ha cogido a bala, ha cogido a bala Diego, no hay cosas en este mapa tío Para hacerle Por fin veo una Y justo estaba aquí tío Me cago en la puta Venga, Doro Hacia las puertas Busca una puerta, Doro Venga, aprovechad Las puertas, las puertas Doro, ahí lo tienes, Doro Ahí lo tienes, que te escapas Todo Todo Venga, Doro Venga, Doro, aprovechad Dale Un pendedor Un pendedor Un pendedor Doro, abre las puertas No, sustenya No, sustenya No, jodo Un pendedor Un pendedor Un pendedor Mira como corren los hijos de puta, eh No te creas que van a venir a salvarme Un pendedor Un pendedor Ya, está en la otra esquina ¿Sabes? Mira como corren, venga Corre, peñita ¿Vienes? ¿O voy por Wall? Cone, cone Vamos a por Wall Vale, está muerto Vale, está muerto No, vámonos 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 ¿Eh? Uf Yo dije si, vamos He sido buena compañera Pero lo has dicho ya a las 4 horas cuando estabais los dos juntos en la salida Ahí ya no tiene sentido Claro Porque ya vayamos vosotros Esperando que le dijeras que no Esperando que le dijeras que no Exacto Bueno chavales, si os ha gustado este juego Ya sabéis que es una beta Hasta que no salga no podemos volver a subirlo Dejad vuestro like para que sepamos que os ha gustado mucho Y nos vemos la semana que viene Venga, hasta luego Vaya Vaya